Cinemática chicos, acabamos de empezar el vídeo y no me da tiempo ni a presentar Pero bueno, ya lo haremos después, ahora es el momento de disfrutar Cuidadito porque Jacob Kim tiene un micrófono en la mano chicos Eso solo quiere decir una cosa y es que va a hacer una promo y se va a dar a conocer en Smackdown Live A ver que dice Tengo muchas ganas, oh, elegimos nosotros, vale, elige tu respuesta Hermanos, os necesito concentrados, ¿de acuerdo? El título de los Estados Unidos debería tenerlo alguien que no sea solo un eslogan Cuando me enfrenta Bobby Roode, saborearé el momento Recordar que ante todo vamos a ser un luchador face, ¿de acuerdo? Luego si repetimos el modo my career lo haremos con un luchador heel Pero actualmente vamos a hacerlo pues como lo haría una persona respetable, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer esto Cuando me enfrenta Bobby Roode, saborearé el momento Porque es nuestro primer combate importante, chicos Campeonato de los Estados Unidos en juego Creo que esa es la mejor respuesta Obviamente ponerme por comentarios si vosotros hubieseis preferido poner la otra Pero vamos a ello A ver que dice nuestro querido amigo Jacob Hace unos meses luchaba en gimnasios de instituto frente a unas 300 personas, sí Pero desde entonces mucho ha cambiado Ahora voy a luchar contra uno de los mejores del negocio Bobby Roode por el campeonato de los Estados Unidos en Backlash Gracias a todo lo que me ha pasado, sé que no puedo dar nada por hecho Y por eso no garantizo que vaya a partirle la cara Bobby Roode en ese evento Pero sí puedo garantizar que voy a disfrutar de cada segundo Nunca se sabe cuándo se puede ir todo al trastre Muy cierto chicos Y eso realmente también lo tenéis que enfocar en vuestra vida diaria En cualquier momento pueden pasar cosas Que hacen que las cosas vayan mal Así que hay que disfrutar de cada segundo De cada minuto De cada hora Aquí tenéis una pequeña... Oye... Estos años he visto venir a tantos tíos que me estoy empezando a cansar La semana pasada te consideraba como un pobre indie que no se merecía estar aquí Porque no se lo había ganado Y eso que ni te conocía personalmente Pero quizá... Si te merezcas una segunda oportunidad Bueno Bobby Roode se lo está pensando mejor con nosotros, ¿eh chicos? No tiene que caer bien Pero puede ser justo con él Y todos hemos cometido errores, sí Como el modelito que llevas hoy Al fin y al cabo dijiste que soy uno de los mejores en el negocio En serio, lo eres Me cae muy bien Jacob, tío Yo diría el mejor del negocio No, uno de los mejores Pero aún así te lo agradezco Bueno, dicho todo eso Es un placer conocerte, Jacob Hace unos minutos dijiste que había que disfrutar del momento Pues, ¿qué te parece si convertimos nuestro combate en Baclash En un encuentro que todos disfrutarán aún más? Uno que sea absolutamente glorious ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué se le está ocurriendo a Bobby Roode? ¿Qué pasa por esa cabecita? Me gusta cómo suena eso Pero... ¿Qué propones? Tú contra mí Al mejor de tres Me gusta ¿Tres caídas? Estoy deseando ver Cómo los dejamos atónitos Su combate en Baclash era todo Un encontro lanzado ¿Has disfrutado del momento? ¿A qué te refieres? Es en el que creías que tenías mi respeto ¡Oh! ¡Ja, ja! A mí me la ha colado ¿Qué dices? ¡Qué cerdo! ¡Os prometo que me había tragado que Bobby Roode nos estaba respetando! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo tío! ¡Acabo de flipar! Primer pay-per-view De Jacob King Primer combate Donde pelearemos por un campeonato Jacob King A un lado Bobby Roode al otro Y el campeonato De los Estados Unidos En el medio Jacob King Podrá convertirse en el nuevo campeón O luego Por otro lado Bobby Roode El hombre más glorious De toda La WWE Retendrá su campeonato De una manera o de otra Chicos Lo sabremos muy Pero que muy prontito Porque Jacob King Está haciendo acto de presencia Aquí en Baclash 2018 Lo tenemos preparado Lo tenemos concentrado Lo tenemos Motivado El hijo de Nathan King Intentará derrotar a Bobby Para convertirse en el nuevo campeón De los Estados Unidos Debutó hace apenas un combate Y aquí lo tenemos Haciendo historia Su padre estaría muy Pero que muy orgulloso Y ahora un poquito de silencio Porque va a hacer acto de presencia Nada más Y nada menos que el campeón De los Estados Unidos El hombre más perfecto El hombre más bello El hombre más glorious Aquí lo tenemos Bobby 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 Roode Preparado Para intentar partirle la cara Jacob King La experiencia Contra La juventud Sí señor Bobby Roode Contra Jacob King Madre mía Combate A tres caídas Vamos a ver Que pasa en este combate Dios mío Estoy nervioso No esperaba que el combate fuera tan rapidito Y esto me ha sorprendido bastante Pero bueno Si algo somos los farglianos chicos Es que nos podemos adaptar A cualquier momento De cualquier situación Así que esto no va a ser menos Vamos a prepararnos Y vamos a derrotar A Bobby Roode Concentración ante todo chicos Y bueno Ya que no he hecho la presentación Recordad que si reventáis este bot Este vídeo a likes Automáticamente se desbloqueará otro vídeo Supongo que al final Terminaremos en modo carrera Súper rápido Pero bueno Sinceramente Que dure lo que tenga que durar Porque me lo estoy pasando súper bien Lo estoy disfrutando muchísimo Como un niño pequeño El mejor modo Mike Carril de todo 2K Así que No voy a parar Mientras vosotros mostréis el mismo apoyo Yo seguiré disfrutando Igual o incluso puede que más Así que Vamos a darle caña chicos Vamos a enfrentarnos a Bobby Roode Por el campeonato De los Estados Unidos Me va a costar mucho Estoy seguro Vale Tenemos que conseguir El jugador tiene que conseguir Dos de tres victorias Con pin o submisión A ver Realmente Nos viene muy bien esto Porque aparte de que tenemos Un finisher también De salto Tenemos un finisher de submisión Cosa que nos puede venir Especialmente bien Perdón que he movido la cámara Pero es que estoy muy nervioso Logramos reversarlo Eso es Vale Perfecto Vamos corriendo Dero Kim Muy pero que muy bonito Directamente contra Bobby Roode Jacob Kim Buscando altura Rebotando contra la cuerda Y directamente en plancha Contra el campeón De los Estados Unidos Disculpar si en esta ocasión Comento sin parar Pero es que es lo que digo Chicos estoy Muy pero que muy motivado De acuerdo Y cuando vivo combates De este tipo Es que Madre mía Me vuelvo loco Bobby Roode Lo logra reversar Crossline Terrible Contra nuestro querido amigo Jacob si de reversals Para cosas Jacob Kim No se queda corto Rebotamos contra la cuerda Intentamos sacar El huracan rana Pero Bobby Roode Me lo logra esquivar Y cuidadito aquí Porque Bobby Roode Comienza a llevar La batuta del combate Comienza a mandar En la pelea Comienza a dominar En este combate Por el campeonato De los Estados Unidos En SmackDown Life y Power Con directamente Contra el esquinero La espalda de Jacob Kim Acaba de desaparecer De la faz de la tierra Bobby Roode Quería probar la cuenta Tras Jacob No se lo permite De momento No hay ningún punto En el combate Cero a cero Los luchadores Lo están dando Todo por el todo Para intentar Llevarse la victoria Bobby Roode Para intentar defender El campeonato De los Estados Unidos Y Jacob Kim Por otro lado Para convertirse En campeón Puñetazo terrible Por parte de Bobby Roode Contra la cara De Jacob Kim Que hace que pierda El equilibrio Y se vaya directamente Contra la lona De SmackDown Ride De SmackDown Ride Perdón Rodillazo Por parte Del hombre Más glorious Y a ver chicos Paciencia Paciencia Porque las cosas Como son ahora mismo Bobby Roode Nos está matando O le damos la vuelta A este combate O esto va a terminar Bastante Bastante mal Tenemos que apretar A todos los botones En el mejor momento Vale Perfecto Logramos sacar El movimiento combat Tenemos movimiento personal Bobby Roode Si no te importa Cometelo Rueba el soldete Por parte de Jacob Kim Probamos La cuenta de 3 La cuenta va por 1 La cuenta va por 2 Y la cuenta Va a ser que no Bobby Roode Logró pararlo Y el combate Continúa Vale Tenemos fin Vamos a intentar ser inteligentes Si me quedo afónico En este combate Sinceramente Me va a dar Absolutamente igual Porque lo estoy disfrutando Como un maldito Niño pequeño Logramos para el movimiento personal Bobby Roode No cae Bobby Roode No cae Es una maldita torre Y ojito Porque puede que se venga Submisión Por parte Del campeón De los Estados Unidos Ve que ganar Por cuenta de 3 Le está costando un poquito Por lo que quiere eliminar A Jacob Kim Vía submisión Logramos aguantar Si señor Mi padre Me enseñó muy bien En este campo Y Jacob Kim Le da la vuelta A la tortilla Le da la vuelta Al combate Sacamos el remat Y ahí está Finisher De submisión Por parte Del aspirante Número 1 Pero Bobby Roode Lo para súper fácil Bobby Roode Lo para súper fácil ¿Qué me estás contando? Increíble Lo ha parado De una manera brutal Bien chicos Como hemos podido observar Diría que el finisher De submisión En esta ocasión No es una buena idea De Jacob Kim Rebotando contra la cuerda Y huracan Rana Arras De la lona Vale Todavía tenemos La habilidad De intentar sacar Un remate De acuerdo Sacado de la manga Y luego Por otro lado También tenemos La de intentar Sacar un reversal Así que Ni tan mal Vamos a volver A sacar el reversal De DT Perfecto Lo conseguimos Volvemos a probar La cuenta de 3 Y esto Que no pare chicos Que no pare La fiesta Bobby Roode Lo vuelve a parar Vale va 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 Poquito a poco Le estamos quitando resistencia Que es realmente Lo que me importaba ¿Os apetece chicos? ¿Creéis que es el momento? Yo creo que sí Así que Vamos a ello No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Bobby Roode Se levanta Súper rápido Y ahí lo tenemos Chuleando Vacilando Glorious Por parte Del campeón De los Estados Unidos No voy a ser sucio Le podría haber hecho Un piquete de ojos Pero recordar que Jacob Kim Es un luchador Sobre todo Muy limpio Spinebuster chicos Mucho cuidadito Con Bobby Roode Que tiene Finisher Va a probar La cuenta de 3 Creo Va a probar La cuenta de 3 Vamos Va 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 1 Vale bien Logramos salirnos Eso es Vamos Jacob Que confío en ti Ahora mismo Bobby Roode Está dominando La situación Quiere ejecutar A Jacob Kim Con el Finisher Con el remate Lo intentamos parar Lo conseguimos Perfecto Y este es mi chico Claro que sí Este es el futuro Campeón De los Estados Unidos A ver La cuenta No os voy a engañar De acuerdo No va a llegar Pero ni de coña Así que Tenemos que intentar Hacer nuevas cositas Cuidado aquí Neckbreaker tal vez Neckbreaker Por parte de Bobby Roode Va a probar La cuenta De nuevo 1 Vale Estaría increíble Que sacáramos 1 2 0 Para derrotar A Bobby Roode Relativamente fácil Pero obviamente Chicos Es muy sencillo Decirlo Muy complicado Realizarlo Va por favor Tío Solo me hace falta Un retarro Y yo creo que sería Más que suficiente Para dejar a Bobby Roode En 1 A ver si le podemos Dejar en negativo No, 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 no Mal asunto Chicos Vamos Jacob Por favor Libérate Otra vez Contra el esquinero Que pesado Tío Se crece Rollins O algo por el estilo El árbitro Manda detener El combate Parece ser Que Jacob Kim No está pasando Por su mejor Momento El árbitro Se ha preocupado Por él Pero Bobby Le ha dicho Apártate Y deja Que le meta Un rodillazo Nada No estoy parando Nada chicos Mal asunto Ahora mismo Muy mal asunto No estoy parando Nada De nada De nada Shock slam Terrible Por parte de Bobby Roode Otra vez más El campeón Quiere probar la cuenta Lo volvemos a parar Y no sé cuánto tiempo Voy a aguantar así La verdad Prefiero ser sincero Chicos Es muy posible Que hayamos tenido Un debut impresionante Pero otra cosa Es que logremos ganar De acuerdo Otra cosa Es que salveamos de aquí Como campeón Vamos a intentar sacar El primer retarro Cuidadito aquí Porque lo conseguimos Directamente contra Bobby Roode Vamos a probar La cuenta de tres Y por el amor de Dios Quiero el primer punto Uno Dos Y Tres Vamos Primer punto Para Jacob Sí señor Como debe ser Vale Se me ocurre Una cosita Se me ocurre Una cosita Que puede quedar Brutal No sé si hacerlo Realmente Porque es Jugármela Pero venga Va chicos Teniendo en cuenta Que también tenemos Nada Olvidarlo Olvidarlo Iba a utilizar Un remate Para ejecutar Un movimiento Oh my god Pero me lo ha parado Así que realmente No me la quiero jugar Le acabo de parar El movimiento Oh my god Le acabo de parar El movimiento Oh my god A Bobby Roode Bueno 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 En serio chicos Menudo combate Que nos estamos sacando Poquita broma Vale otra vez Bobby tiene movimiento Personal Que pesadito Que pesadito está siendo Compañero Nada En esta ocasión Me lo comí chicos Ahí está Con cuenta incluida Irobreak Alvitro Vamos Si señor Irobreak El alvitro Lo vio a tiempo Si señor Madre mía Tiene una vista De lince Bobby Roode No sabe como derrotar A Jacob Kim Está cansado Está dolorido No encuentra la luz Al final del túnel Para poder ver La victoria Otra vez más El finisher Que pesado eres Compañero Páralo Jacob Páralo 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 Lo paramos Estoy jugando muy bien Estoy jugando muy bien Sé que está feo Que lo digamos chicos Pero es que estamos jugando Muy bien Vamos Va Libérate Va a ser que nos Se viene guillotina Ahí está Guillotina Por parte De Bobby Roode Solo nos hace falta Un punto más chicos Nada más De verdad Me voy a poner Incluso cómodo Para intentar Buscar la victoria De la forma Más sencilla Posible Bobby Roode Lo está pasando mal Si está probando Todo el rato La cuenta de tres Obviamente Es porque No Vale bien Vamos Está probando La cuenta de tres Todo el rato Porque está nervioso Porque sabe Que su campeonato Poquito a poco Se está alejando Tenemos que seguir Por esta línea De acuerdo Tenemos que seguir Por esta trayectoria Para derrotar A Bobby Roode Que no chulees Tanto amigo Que ya llevo Una cuenta Me encantaría Ejecutar El movimiento My God Creo que quedaría Brutal En esta pelea Pero obviamente Chicos Bobby Roode Tiene otro plan Vale Bien Logramos Reversarlo A ver si lo podemos Hacer ahora Es que me para Todo Que rabia Estamos en morado Cuidado aquí Porque el cuerpo De Jacob Kim Está lesionado El árbitro Realmente Tendría que Detener el combate Pero no lo hace Chicos No lo detiene No se por que motivo No lo detiene Movimiento personal Me lo como con patatas Me lo como con patatas Vale Movimiento My God Chicos Lo hemos conseguido Si señor Que pelea más bonita Cuidado con Jacob Que en primera vez Que lo hace Tornado DDT Avesando las cuerdas De Baclars Tornado DDT Terrible Contra el campeón De los Estados Unidos Esto tiene que ser Más que suficiente Bobby Roode Está a la vuelta De la esquina De la calle Derrota Tenemos 96% De movimiento personal Bobby Roode Está a la vuelta De perder el combate Mucho cuidadito Porque podemos tener Nuevo campeón De los Estados Unidos Logramos Reversar el movimiento personal Eso nos da movimiento A nosotros Y cuidadito 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 chicos Que tenemos Finisher Vale a ver Me da tiempo Me tiene que dar tiempo Por favor Bobby No me lo pares Este salto Es el más Se levanta Se levanta Se levanta Que pesado eres Que pesado eres Quédate ahí Maldita sea Vamos Jacob Que yo confío en ti Compañero Yo confío en ti Todos los farrellanos También El salto Más importante De la carrera De Jason No sé por qué Estoy diciendo Jason Estoy nervioso El combate Más Complicado De la carrera De Jacob King No sé qué hacer Para que se quede En el suelo Sinceramente Quédate ahí Por Dios No te levantes Vale ahora sí El salto Más importante De la carrera De Jacob King Cuidadito Que se viene Retarro Pero Bobby Roode Me lo logra parar Y acto seguido No puede ser Root break Vamos 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 Chicos Teníamos La derrota Ahí Bobby Roode Podía igualar El 1-1 Pero otra vez más La cuerda Nos salva la vida Brutal Cuanto menos Brutal Cuanto menos Vale Acabo de activar La habilidad De sacar el remate De debajo de la manga De acuerdo Vamos a ver Si podemos hacer En esta ocasión Otro salto Por el amor de Dios ¿Por qué se levanta tan rápido? ¿Por qué diablo Se levanta tan rápido? No lo entiendo Bobby Quédate en el suelo Estás perdido Tu campeonato Se acabó Pero vamos a ver Jacob amigo Sube a lo alto Por Dios Chicos Se me ha bugueado Se me ha bugueado Y no puedo subir Vamos a probar Otro esquinero Cualquier cosita Yo que sé No me lo puedo creer Me tienes que estar vacilando Como esto Sea verdad Me tienes que estar vacilando Vale De momento Todo lo estamos haciendo bien No nos podemos quejar Ahí está Nos subimos al esquinero Y espero que Último Retarro De la noche Finisher Por parte de Jacob King Lo hemos conseguido Efectuamos el remate Al 100% Contra nuestro contrincante Uno Dos Y tres Logramos ganar a Bobby Roode Tenemos nuevo campeón De los Estados Unidos Aquí en Backlash Llegó a la WWE Siendo un completo desconocido Es un chaval Es un niño Es muy joven Pero acaba de demostrar Que la edad No es importante A la hora De conseguir triunfos Tenemos nuestro primer campeonato De la tablita Bluei Vamos Si señor Tío Si señor Ha sido No me lo esperaba No me lo esperaba Enfrentarme a Bobby Roode Tan pronto Mirar como han terminado Los dos Brutal Madre mía Que bonito le queda Chicos Le queda brutal Charlotte De campeón a campeón Enhorabuena Por alzarte sobre Roode Gracias Charlotte Gracias 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 Quiero decir Woo Ahí está haciendo amiguitos Quizá Debas dejarnos Eso a mi padre Y a mi Esta noche El campeón De los Estados Unidos Nos dedicará unas palabras Y con suerte No tendremos que volver A escuchar su terrible Boost Acabas de llegar a SmackDown Y ya te has ganado el título Eso sí que es empezar Con buen pie ¿Quieres defenderlo Contra alguien en especial? Si Lo acabas de decir ¿Ah si? Cualquiera Me enfrentaré A cualquier aspirante Bueno Eso me facilita las cosas ¿Qué dices? No, 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 no Daniel No te flipes Va a un Corbin ¿Qué oportuno que mi remate Sea el fin de los días? Porque cuando tenga tu opción Cuando tenga opción A tu título De los Estados Unidos Lo perderás Al final del día Como su nombre indica Eso sería un fracaso Eso sería un fracaso Eso sería un fracaso de proporciones Épicas de mi parte ¿No? Sería como canjear el maletín De Morin de Banca Y no ganar el título No te preocupes Que no me voy a marcar Un Corbin ¡Ja, ja, ja! Vale Fan de esto Fan de lo que le acaba de soltar Jacob A Baron Corbin ¡Brutal! Chicos Vamos a dejarlo por aquí ¿De acuerdo? Porque creo que el siguiente episodio Puede ser impresionante Puede que tengamos Un rival sorpresa Donde defendamos El campeón El campeón de los Estados Unidos Vamos a tener una promo Posiblemente también tengamos Un combate secundario Contra Corbin El siguiente capítulo Se viene bastante Bastante completito Pero lo importante Chicos Lo grande del día de hoy Es que Somos campeón Contra todo pronóstico Pero somos campeón Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Y si es así Ya sabéis dejar un bonito like Lo agradezco un montón Y cuantos más tengamos En este mismo vídeo Muchísimo más rápido Tendremos otro capítulo más Lo dicho Me da igual quemarlo Me da igual que subamos Un montón de vídeos Me lo estoy pasando bien Lo estoy disfrutando Y al fin y al cabo Es lo importante Así que Sin más preámbulo Adiós ¡Os quiero!